hola hola chicos y chicas bienvenidos sean todos a mi canal yo soy Gladys Flores y es un gusto poder compartir con todos ustedes otro videito más y en esta ocasión vamos a estar realizando estas bonitas nochebuenas con papel cartulina súper fáciles de realizar y sobre todo que les voy a enseñar a hacer los moldes ustedes mismas sin necesidad de que tengan que ir al internet y bueno si ustedes son nuevos por aquí y no se quieren perder nada del contenido que yo subo semanalmente les invito a que se suscriban y le piquen aquí a las letitas rojas donde dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada del contenido que voy a estarles trayendo en esta época navideña y bueno chicos y chicas también si este vídeo les llega a gustar los invito a que me dejen una manita arriba y un comentario en la parte de aquí abajo y bueno los materiales que vamos a necesitar son los siguientes vamos a necesitar un pliego de papel cartulina en tono verde bandera y rojo varitas de silicón pistolita de silicón un lápiz y tijeras eso es todo bueno vamos a empezar haciendo nuestro molde y para ello yo voy a utilizar una hoja en tamaño carta yo aquí estoy utilizando el de una libreta la vamos a doblar a la mitad y marcamos aquí vamos a sacar lo que es nuestro primer molde de nuestro pétalo más grande voy a empezar aquí en la parte de aquí abajo dejando ya saben como dos centímetros aproximadamente y voy a hacer la forma de un pétalo al llegar aquí a la mitad voy a hacerle unas curvitas pero hacia lo largo de nuestra de nuestro pétalo si se dan cuenta es como si estuvieras realizando un pétalo aquí y aquí le vas a ir haciendo unas onditas hasta llegar a esta punta la vamos a recortar y nos va a quedar lo que es nuestro pétalo grande y éste lo voy a hacer a ese tamaño de lo que es nuestra hoja tamaño carta y miren a la hora de abrirlo ya nos queda nuestro pétalo muy muy bonito de ese tamaño vamos a necesitar siete pétalos así ahora para realizar nuestro pétalo más pequeño vamos a tomar la mitad de nuestra hoja como viene el tamaño carta lo cortamos a la mitad y vamos a doblar a la mitad y miren aquí si se dan cuenta lo ponemos y ya ven que nos queda un poquito más chico entonces así es como vamos a sacar nuestro segundo pétalo si ustedes quieren pueden dibujarlo así como lo hicimos al inicio pero yo lo voy a cortar igual ya cuando llegue a la mitad está donde voy a empezar a hacer como estas onditas y así súper súper fácil nos queda nuestro pétalo más pequeño y de este pétalo si se dan cuenta ya vieron la diferencia uno está más grande que el otro y esas van a ser tus dos medidas ahora vamos a calcarlo a nuestra cartulina y recuerda que van a ser siete pétalos grandes y seis pétalos de los medianos y bueno la verdad chicas estos pétalos son súper fáciles de realizar si se dieron cuenta los hicimos muy rápido estos moldes vamos a marcar nuestros siete grandes y nuestros seis medianos y vamos a cortar ahora para hacer nuestras hojas vamos a tomar unos 30 centímetros de un cuadrito de nuestra cartulina y vamos a doblar a la mitad y aquí vamos a sacar nuestra hoja de la misma manera de la que hicimos nuestros pétalos así vamos a hacer nuestra hoja vamos a dejar unos centímetros y ya cuando vayamos como más abajito de la mitad vamos a empezar a hacer estas curvas y así hasta llegar al pico y miren si se dan cuenta es súper fácil y de esta vamos a necesitar tres hojas y también vamos a necesitar nuestros flequillos como en todos los vídeos ya les he explicado cómo hacerlos le sacamos los flequillos los enrollamos y lo vamos a reservar por aquí aquí ya tenemos todos los materiales tres hojas siete pétalos grandes y seis pequeños nuestro botón y nuestro círculo para la parte de atrás nuestra ruedita para la parte de atrás de irlas pegando ahora vamos a ir pegando nuestros pétalos pétalos y aquí vamos a empezar a pegar nuestro primer pétalo y al segundo lo vamos a poner encima de ese pero dejando como un espacio no encimándolo todo aquí vamos a ponerlo así miren vamos a ir dejando como un espacio en medio para que ahí puedan ir lo que son nuestras hojas y así vamos a ir pegando todos todos nuestros pétalos muy muy cuidadosamente para que no nos vayan a quedar tan cerrada lo que son los espacios de aquí de nuestro pétalo así que comenten aquí abajo y díganme qué les pareció esta manualidad que hoy les traigo la verdad ya me los habían pedido ya me habían pedido este vídeo y bueno con este vídeo vamos a estar arrancando lo que es nuestro maratón navideño y espero que les guste bueno aquí ya vamos a cerrar lo que es nuestra noche buena y miren esta es la primera parte la parte de abajo ahora vamos a ir poniendo los más pequeños y vamos a hacer prácticamente lo mismo pero aquí mucho ojo lo vamos a poner en donde están las uniones nada más vamos a poner aquí cuatro voy a ponerlas aquí así en donde están las mitades de las de los pétalos de abajo y aquí y ahora estos otros dos los voy a poner de este lado y aquí si tú quieres puedes hacer muchos más pero yo lo voy a dejar así ahora le voy a poner lo que es el botoncito y lo vamos a aplicar ya saben suficiente silicón para que no se les despegue ahora una vez que ya esté seco vamos a pegar lo que son nuestras flores y así es como nos va a ir quedando nuestra noche buena ahora aquí yo le doble a la mitad a nuestra hoja y vamos a pegarle aplicarle perdón silicón en la parte de enfrente y así es como lo vamos a pegar hacia enfrente tomamos de la parte de abajo de nuestro botoncito y vamos a pegar perfectamente lo que es nuestra hoja y aquí chicas mucho ojo vamos a pegarlas en medio de donde están nuestras divisiones en estos espacios que nos quedan y voy a poner estos tres y así es como nos va a ir quedando ahora aquí voy a pegar el último y éste lo voy a poner en este lado yo creo que quede de este lado si tú quieres hacer más hojas también lo puedes hacer ya les dejé ahí cómo es que pueden realizarlo súper fácil estos moldes y bueno yo nada más la voy a dejar con tres aquí se me dobló pero miren ya se ve súper súper padre esta noche buena por último vamos a ir abriendo con mucho cuidadito lo que es nuestro botón yo se lo puse rojo pero tú se lo puedes poner en color blanco en color amarillo en color dorado no sé si quieres que te haga una noche buena con el botón en tono dorado o amarillo déjame un comentario y entonces yo les estaré haciendo otro vídeo sobre eso y miren chicas así es como nos quedan nuestras noche buenas espero que este vídeo les haya gustado lo hice con mucho mucho cariño para todos ustedes ya saben que si es así los invito a que me dejen un comentario y me digan qué les pareció y si quieren que les traiga otro vídeo de cómo hacer noche buenas con el botón amarillo o en tono dorado no sé el vídeo que ustedes quieran déjenme un comentario y con mucho gusto se los realizo y bueno mi gente bonita ya llegamos al final de nuestro vídeo pero no me quiero ir sin antes agradecerles todo el apoyo que me brindan porque ya llegamos a 21 mil suscriptores de verdad muchísimas gracias porque día con día va creciendo esta bonita familia llamada ideas creativas muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes y si quieres seguir apoyando a este canal los invito a que no omita los anuncios ya que con eso me ayudan mucho a este canal bueno mis chicos y chicas nos vemos en un próximo vídeo más adelante yo soy Gladys Flores y es un gusto poder compartir contigo otro vídeo hasta la próxima bye bye un i i y i y y y y y Gracias por ver el video.